Me están escribiendo muchos, tipo pidiendo que me reporte, preguntándome si estoy bien, estoy bien, estoy componiendo, perdón, por eso es que hoy no aparecí, pero estoy con una idea que digo, ah, tipo la mejor canción del universo o la peor, aún no lo sé, pero estoy componiendo, los amo. También grabé un video porque me mandaron la cantidad de mails que a mí me llegaron con anécdotas más top, pero les juro que nuestras relaciones, Nacho, volvé, te perdonamos, gente que se ha agarchado toda una familia entera, y creo que ese video lo subo mañana, tengo que editarlo, pero estoy como a mil con todo eso. Sí, ya saben lo que voy a decir, pero posta, boludo, qué bueno que estoy, o sea, parezco los tiktokers, tipo, qué hermosa que sos, no, no, si viste esta historia es porque sos muy linda, y me saco la remera ahora, pero no lo haré porque tengo tetas de mujer, porque yo engordo mal, engordo con tetas en cono, entienden, me salen como los pezones así, y se me hace como una protuberancia, que eso ahora porque tengo 35 años, pero en 10 años más voy a ser como esos viejos con tetas, ya lo sé, tipo, ese es mi futuro. Ay, perdón, encima yo lo veo hablando de algo re serio, y digo, ay, ¿da o no da? Bueno, ya fue, ¿la tenés gorda? Se lo voy a Jimmy a Carly, lo quiero hacer. Ay, ¿cómo se hace? ¿Por qué no arranca? Medio de transporte de personas o mercancías que va por el aire. ¡Avión! ¡Ay! ¡Otra, otra! Medio de transporte de personas o mercancías que va por el aire. ¡Avión! ¡Ah! Arrepelo todo, pero lo tengo que hacer en la misma. Medio de... Persona que cuida enfermos y ayuda... ¡Enfermera! Personaje de cuento que llevó una cestita a su abuela. ¡Camperecita roja! Este igual es medio... La verdad que son muy fáciles. Persona que vive en el mismo barrio o edificio que otra. ¡Vecino! Bueno, me están preguntando todos cómo hago para tener la piel así, porque la verdad que ya sé que me cambió la cara, lo sé. Les voy a contar. Tengo una maquinita que se llama Lumispa Arre. Chicos, miren, me dicen sopa de lentejas, pero esta vez le puse remolacha porque me dijeron que me salió marrón, porque la remolacha es lo que da el color rojo. Así que vamos a ver. ¡Ah! ¡Uh! No puedo parar de comer esto y me saque que estoy comiendo sopa menstrual. La puta madre los odio. Remolacha. ¿Y solo eso? ¿Y sal? ¿Sopo menstrual, dicen ahí? Remolacha.